Van a hablar de mi Van a hablar de más Si le batallé para llegar Si mi rol es falso de verdad ¿A ti qué te da? Hablando de más Si a ti te va bien, entonces ya va Si tienes cien mil en tu cuenta ¿A mí qué me da? No me da nada Mejor le sigo chingándole Con la fe un día puedo llegar A tener todo También un ronro Y si me va bien Juro mantener Siempre la humildad Van a hablar de mí Van a hablar de más Si le batallé para llegar Yo solito le supe chingar De eso no hablan Siempre hablan del mar Siempre critican y sin favor Y feliz nunca te quieren ver Y eso ya lo sé Por eso pasé Y mejor le sigo chingándole Con la fe un día puedo llegar A tener todo También un ronro Y si me va bien Juro mantener Siempre la humildad Ahí está viejón Yo solito le supe chingar Yo solito le supe chingar Yo solito le supe chingar